Viva Venezuela, mi patria querida. Con ustedes, Rible, el grupo. Rible, el grupo. Rible, el grupo. Tú eres caramelo y chocolate, tú eres la alegría de mi vida. Vivo ver cuando pasas por mi lado, mi corazón a mí me suena así. Eres la chica de mis sueños, voy detrás de ti y sin cesar. Eres caramelo y chocolate, poco a poco me vas a matar. Si te miro, no me miras. Si te llamo, no me escuchas. Me prohíbe que te quiera, que toque a la puerta de tu amor. Llegué a un caramelo que te hará feliz a ti, a mí. Sé que en el mundo tú me quieres y quizás mañana digas sí. Eres caramelo y chocolate, tú eres la alegría de mi vida. Joder, cuando pasas por mi lado, el corazón a mí me suena así. Te traigo caramelo, te traigo chocolate. Ven y baila con Rible, es caramelo y chocolate. La gente de los museos, yo quiero verlo bailar. Qué horrible el grupo ha llegado para poderlo a gozar. ¿Dónde están los bailadores? Te traigo caramelo, te traigo chocolate. Ven y baila con Rible, es caramelo y chocolate. Dale que ritmo el tambor para que goce bonito. Dale tranca otro coro bonito para que gallín suene mejor, muchacha. Te traigo caramelo, te traigo chocolate. Ven y baila con Rible, es caramelo y chocolate. Yo quiero escuchar el coro de la gente que está aquí. Repitan que es bien bonito y tranquilito para decirlo así. Te traigo caramelo, te traigo chocolate. Ven y baila con Rible, es caramelo y chocolate. No escucho el coro, está bajo. Parece que fue alta roncante. Lo repito, Dito. Tranquilito, también no se ha quedado mejor. Te traigo caramelo, te traigo chocolate. Ven y baila con Rible, es caramelo y chocolate. La familia que está aquí, de la Mimosa, ha cantado que horrible. Bueno, cante el tambor, que sabroso ritmo y que me ha sonado, muchachos. Te traigo caramelo, te traigo chocolate. Ven y baila con Rible, es caramelo y chocolate. Por ti, divina mujer. Caramelo y chocolate. Me perpita el corazón. Caramelo y chocolate. No, no me dejes de querer. Caramelo y chocolate. Te muero de pasión. Caramelo y chocolate. Quiere dulce caramelo. Caramelo y chocolate. Caramelo y chocolate. Si te miro, no me miras. Si te llamo, no me escuchas. Me prohíbes. Que te quedas. Que toque a la puerta de tu amor. Caramelo, lleguemos a un acuerdo caramelo, que te haga feliz a ti y a mí. Si en el mundo tú me quieres, y quizás mañana digas sí. Y quizás mañana digas sí. Caramelo, caramelo. Y quizás mañana digas no. Mi son. Suéctima. ¿Y cómo está la gente aquí en la Plaza de los Museos? Rible el grupo para todos ustedes. De Chelique, Sarabia. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos. Y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Musitando palabras de amor. Musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos. Y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido. Y el eco adormecido de este lamento. Hace que estés presente en mi soñar. Tal vez esté llorando. Tal vez esté llorando. A recordarme. Y entreche mi retrato. Con frenesí. Y hasta cuando llegué. La melodía salvaje. Y el eco de esta pena. De estar sin ti. Ahí. Yo solo quiero tenerte. Ansias tengo de amarte. De tener tus encantos. Mi vida quiero adorarte. Yo solo quiero tenerte. Ansias tengo de amarte. Solo siento el eco adormecido. Después de que tú te mataste. Yo solo quiero tenerte. Ansias tengo de amarte. Me siento llorando. Me siento sufrir. Por eso salgo a buscarte. Yo solo quiero tenerte. Ansias tengo de amarte. Mis lágrimas son perlas que caen al mar. Al imenso amar. Señores y señores. La bandola llanera. Directamente de Venezuela. El señor Urbano Narváez. El señor Urbano Narváez. El señor Urbano Narváez. A la mandala llanera. Lo renonde cuando el le hacuble. AmHD 발ata. Le duele. El señor Urbano Narváez. Оnjera. El señor Urbano Narváez. Ay, mi Gabán, mi Gabancito, se murió mi Gabán La busco por aquí, la busco por allá Tengo tiempo buscando esa morena y no la puedo encontrar La busco por aquí, la busco por allá Te tuve un tanto y negra en la guayra, al mirar toda ansiedad La busco por aquí, la busco por allá Mirar es la pena de estar sin ti, amor, que yo me quiero morir La busco por aquí, la busco por allá Y cuando escuche mi canción quiero que sepas que Ansias tengo de ti Ansias, ansias, ansias Queda en tu amor Y esta se la saben todos, llamo Serla Tiene mi son un bamboleo De una manera sin par Tiene mi son un bamboleo De una manera sin par Que cuando veo que cantar Todos dicen a la vez Que ruñidera, mamá Que ruñidera Que ruñidera, mamá Que ruñidera Que ruñidera Que ruñidera Que ruñidera mamá, que ruñidera Rúñeme mamá, rúñeme mamá Rúñeme mamá, rúñeme mamá Rúñeme mamá, que ruñidera Rúñeme mamá, y para bailar Rúñeme mamá, esa palma se arriba todo Rúñeme mamá, para poderla gozar Rúñeme mamá, parece un retrato egoísta Rúñeme mamá, más serio no puede más Rúñeme mamá, que en el viva venezuela Cantando para gozar Rúñeme mamá, pero que rimbo Rúñeme mamá, con este ritmo vamos a gozar Rúñeme mamá, para que bailes, espera Rúñeme mamá, que así no pueda gozar Rúñeme mamá, que mene ahí Rúñeme mamá ¡Vamos! Turbano Narváez, bandola llanera Rúñeme mamá, que ese instrumento es de ti io no puede biting limb divisor del suelo Rúñeme mamá, que el bágás Rúñeme mamá, que ese instrumento es de ti Rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme, lo bágás Para gozar, arrullidera, con ese ritmo de Venezuela Rúñeme mamá, que el trible viene gozando, vamos de ritmo, vamos a bailar, vamos a meter el ritmo para gozar Rúñeme mamá, la ruñidera, para bailar, y así gozó Rúñeme mamá, rúñeme mamá Rúñeme mamá Rúñeme mamá Que ruñirá Tienes que escapar amigo, tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Tienes que escapar amigo, tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Si la mala suerte te confió con claridad Una de los tantos que es la máquina de verá Tú no te preocupes que muy pronto vas a ver Como desde afuera te diré Tienes que escapar amigo, tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Tienes que escapar amigo, tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Si tú tienes bajo coeficiente intelectual Tienes que cuidarte de esta máquina infernal Ella se alimenta de los tipos como tú Que no se dedican a pensar ¡Súmate bandola! ¡Súmate bandola! Tienes que escapar amigo, tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Tienes que escapar amigo, tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos Tienes que escapar tontos Tienes que escapar amigo, tienes que escapar muy pronto Tienes que escapar muy pronto Tienes que escapar muy pronto De la máquina de cortar tontos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El otro día me fui a bailar a la ruñidera y me gustó la salsa, ¡qué buena está! Me encanta, mamita linda, déjame ir que quiero probar el rico sabor de salsa, ¡ripo de hoy! Me voy, pololele, Dios me libre, se ha formado la rumba con la gente del Rible Pololele, Dios me libre, se ha formado la rumba con la gente del Rible Para que bailen un poco, vamos a repetir ese coro completico con la gente aquí, a ver Pololele, Dios me libre, se ha formado la rumba con la gente del Rible ¡A ver! ¡Abajo, Romer! Eso está fácil ¡A ver, vamos! Pololele, a ver Se ha formado la rumba con la gente del Rible Se ha formado la rumba con la gente del Rible Eso está más flojo de aquel que tenía varios días con Mayito Con la rumba con el Rible Que canta de Venezuela ¡Por la salsa! ¡Por la salsa! ¡Vamos a cantar! ¡¡Vamos a ponerte salsa! ¡Por la salsa! ¡Por la salsa! Que el Rible con esa barra Tu me pones salsa Y baila el Rimo ¡Por la salsa! ¡Por la salsa! ¡Ay, dale sabrosito de que tu bailes que somos así! ¡Vamos! ¡A ver! En las tumbadoras, Ezequiel Hernández, El Niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por eso, Mulato, Urbano, Chacón, Omar Lista. Gracias, gracias. Fuerte el aplauso, por favor, para Rible, El Grupo.